Bueno gente, buenas tardes, vamos a preparar un cochito, un cochito a la vuelta y vuelta, un lechón a la vuelta y vuelta, al estilo cochero, no crean que lo vamos a hacer como en las demás partes donde lo han visto y hay muchas recetas como hacerlo, este va a hacer al estilo cochero, primero que nada vamos a hacer el menjurje que le vamos a untar para que se vaya marinando el cochito, primero vamos a hacer el menjurje, va a llevar orégano, pimienta, ajo, chile seco, sal y romero, aceite de oliva, bueno, a darle. Primero vamos a moler la pimienta, bastante, no se saquen la vuelta, bueno, le vamos a echar los ajos, y lo vamos a ir moliendo, así, vamos a echar 4 o 5 dientes de ajo, para que se vaya haciendo la pasta, bueno, entonces ya le vamos a echar los chiles, y el romero, el romero ya lo, las puras hojitas, nada mas para que agarre aroma, vamos a echar, chalecita, generoso, que se vea, 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 que se vea. Tanto aceite, tantito aceite, así mero, vamos a echar orégano, ahí está, vamos, vamos, así mero, ahí le van midiendo, ahí le van midiendo el aceite, no necesariamente, no necesariamente tiene que quedar, muy molido, que tipo licuadora, tiene que quedar así, granulocito, que se vea, porque, para que se note, aceite, con este vamos a tallar el lechoncito, tiene que quedar una pasta, así mero, y ahí le vamos dando, ahorita, vamos a sacar el lechon, y lo vamos a marinar, gente, vámonos, entonces, bueno, mi gente, entonces, así tenemos ya la mezcla, y aquí tenemos el lechoncito, un lechoncito, de 10 kilos, muy bonito, ahora lo vamos a empezar a tallar, abrimos bien, y lo empezamos a tallar, bien talladito, así en todos lados, las piernitas, le vamos a dar un masaje, un masajito, para que penetren los olores, los sabores, el aceite, así mero, le damos vuelta, que chula, tiernito esta, vamonos, masajito, ya que lo termino de adobar, lo vamos a dejar macerando unas 6 u 8 horas, marinando, marinando, macerando, adobando, reposando, así mero, y lo vamos a llevar a la lumbre, ya que se ponga, al tirante, aquí lo vamos a dejar, vamos a dejar una bolsa, y lo vamos a dejar marinando aquí, y lo vamos a llevar a la lumbre, a ver que tal, bueno gente, aquí estamos acomodando la leña, ahí nomas, mira, pura leña de Brasil, aquí la vamos a acomodar para que vaya agarrando lumbre, y ahorita venimos, vamonos, bueno gente, antes que nada salud, porque el calor esta durísimo, ya tenemos aquí nuestro lechoncito, ya esta marinado, nosotros lo dejamos marinar nada más 3 horas, porque, porque tenemos mucha hambre, pero lo puede dejar hasta 24 horas, ahorita lo vamos a sacar de la bolsa, ve nada más, y lo vamos a poner ahí, ya tenemos la lumbre, nuestra cruz, y listo, hay que amarrar, ya la lumbre, vamos, bueno, ya terminamos de amarrar aquí, ahora, vamos a llevarlo a la lumbre, vamonos, ve nomas, vamos a dejarlo aquí un ratito, vamos a acomodarlo, porque el viento va para acá, vamos a poner la lumbre un poquito más para acá, así, vamos a dejarlo un ratito, primero, que le pegue primero a las costillas, gente, ve el calor para acá, y aquí lo vamos a dejar un ratito, voy a bajar un poco más, ahí está, mira, que chulada, eh, ahí lo vamos a dejar una hora, y venimos y lo revisamos, a ver que sale, le vamos a dar vueltas, mientras, vamos a tomar algo, bueno, mi gente, en lo que está el cochito asado, aquí, nos vinimos a hacer, no aguantamos el hambre, pues, una botanita rápida, unos callitos de lovina, mira, eh, bien chukis, tronadores, ahí lo vamos a ver en otro video, ahí le voy a decir como se hace, ahí se me y le seguimos aquí con el, con el lechoncito, mira nomás el colorcito que va agarrando, eh, mira nomás, mira nada más, ay papá, ay papá, soy tu nieto, bueno, aquí le estamos dando vuelta al cochito, callate perro, jajaja, ahora, ahora, mira nomás, el colorcito, que te calles si no sigues tu, jajaja, ve nomás, que chulada, eh, ahí vamos dando vueltas, ya le, una hora por aquí, otra hora por acá, que te calles perro, si no sigues tu, jajaja, ve nomás, que chulada, eh, ahí va, lo vamos a, lo vamos a bajar un poquito, para que termine de coserse, ahí va, ahí va, miren, bajito, ahí está, vamos a poner así, para que se viente el tiro, pero ya se mire, se le empieza a despegar la carnita, mmm, nomás lo que le untamos ahí, en la mañana, y ahorita son las 1400, ya como quiera ya va a estar, jajaja, y ahí va quedando, y le vamos a seguir, al último le vamos a untar en una, una salsa barbecue, porque a mí me gusta la salsa barbecue, si a alguien no le gusta la salsa barbecue, pues lo siento mucho, pero a mí me encanta, ahorita ya lo tenemos sellado, jugosito, mira nomás, a gusto, ahí le vamos dando, eh, tranquilamente, 10, 15 minutos, y lo sacamos, le ha montado una salsa barbecue, díganos, bueno gente, aquí ya lo tenemos, ya le dimos vueltas, y vueltas, y vueltas, y más vueltas, ya está jugosito, mira, a gusto, bien jugosito, ahora le vamos a echar, la salsa barbecue, ahí está, mira, una pintadita, lo vamos a, ¿qué pasó? ¿qué pasó, bello público? eh, le vamos a echar una pintada aquí, no vamos a cobrar, es gratis, eh, le vamos a echar un poquito más acá, vámonos, hay gente que no le gusta la barbico, pero, no los entendemos, primo, no le vamos a dar gusto a todos, primo, es imposible, es imposible, pero mira, esto no tiene precio, vamos a dar una, una barnizadita, eh, nomás, ahí está, mira, eh, ¿qué pasa? eh, tírate a matar, dijo Don Beto, vámonos, una pintadita, para que agarren la caramelización, mira, ya nomás, vámonos, ¿cómo la ves? genial, uff, primo, ¿qué opinas de esto? no, pues ya no, tomás te estoy esperando que lo saques, no, no, cinco minutitos más, y ya que agarre el barnizito este, eh, la trompita, bien maquillado, ahí está la trompita de coche, porque se ve que es coche, eh, y, vámonos, vámonos, recién unos cinco minutitos más, para que se, y vámonos, eh, órale, vámonos, bueno gente, ya lo tenemos listo, ya, bien doradito, vamos a llevarlo, a la tabla, está caliente, a ver, Ricardo, ayúdame, eh, vámonos, ahorita lo vamos a, vamos a quitar aquí de la varilla, y vamos a proceder a cortarlo, y vámonos recio, ahorita volvemos gente, tranquilos, vámonos, bueno gente, aquí ya lo mire, ve nomás, que chulada, mmm, aquí mira, a gusto, bueno, vamos a proceder a cortarlo, no choc, quítate, que no ve que estamos grabando, para el YouTube, no quiere que seamos famosos, o qué, vamos a cortarle aquí, no saben qué, no le vamos a cortar nada, vamos a arrancarle, por pieza, para que vean que está, nomás de, es como los pollos, mira, que bárbaro, mmm, 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 hombre, salió riquísimo, mmm, ahí los dejo, sírvanse, y el que le quiera llegar, yo que no le hemos llevado la costillita, con lo más bueno, mmm, 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 suscríbanse, denle like, como dijo mi compa mucho, piquenle la campanita, nos vemos, mmm, mmm,